Cordial saludo compañeros, mi nombre es Juan Sebastián Cubillos González, soy el monitor de permanencia estudiantil de Ciudad de Acacias y a continuación les orientaré un paso a paso de cómo realizar un proceso de matrícula. Bienvenidos. Ingresamos a la página de la universidad www.unad.edu.co Ingresamos a nuestro campus Allí nos ubicamos en registro y control clic en página principal, clic en servicio a estudiantes y ubicamos el enlace que diga matrículas estudiantes antiguos esto varía pues dependiendo el periodo de matricular una vez le damos clic aparece aquí en pantallazo le damos aceptar diligenciar liquidación y allí se nos presenta un formato el cual debemos refrescar algunos datos como departamento de nacimiento ciudad de nacimiento, departamento de residencias, ciudad de residencia teléfono alterno y confirmación de correo electrónico le damos clic en continuar y aquí se nos muestra un mensaje que se nos ha enviado un correo con el enlace para continuar el proceso de liquidación revisamos nuestro correo efectivamente acá está el enlace para continuación del proceso le damos clic y allí se nos referencia las diferentes materias disponibles para matricular para esto es muy importante tener en cuenta nuestro plan de estudios para así mismo ir en orden periodo por periodo matriculando los créditos o materias a cursar en este caso pues se eligieron tres se da registrar clic en registrar cursos allí se nos referencia pues los cursos que vamos a matricular le damos generar recibo de pago y inmediatamente nos explica un pantallazo en donde está el recibo al cual se le puede dar la opción aquí de imprimir recibo o como también guardarlo en formato pdf es muy importante aclarar que para la impresión del recibo es necesario imprimirlo en impresora láser pues para la mayor definición del código de barras al momento de realizar el pago en una entidad bancaria espero haya quedado muy claro el proceso de matrícula de cursos o de créditos académicos cualquier duda o inquietud no duden en comunicarse con los consejeros de su centro muchas gracias muchas gracias gracias adelante aquí